Presenta WowMX.tv Buenas noches, bienvenidos a un programa de Profesionalistas por el Progreso, este miércoles 26 de febrero de 2014. Hoy tendremos un tema variado porque tendremos como invitados al maestro Marcin Dila, que es considerado por el diario Washington Post entre los guitarristas más talentosos del planeta. El guitarrista por laco Marcin Dila es un fenómeno inusitado en la historia de la guitarra clásica, actual especialista y conocedor de iberómanos, lo colocan dentro de la élite mundial de la guitarra clásica. Se ha ganado este lugar entre otros debido a los numerosos premios que sin precedentes obtuvo en 1996 y 2007, 19 primeros lugares en los concursos de mayor prestigio y tradición en Europa y Estados Unidos de América. Su último logro fue ganar la verdadera de oro en el 2007 en el Guitar Foundation of American International Competition de Estados Unidos, el concurso Ciudad de Estados Unidos, México y Canadá en 2008 y 2009. La grabación de un recital en vivo para World Bay Publications y la grabación de un CD para Nexus que llegó a estar entre los top 10 best selling albums. En septiembre de 2008 su DVD, Babel Royal Castle at the Dusk, fue nombrado en el 2010 por los Frederick Awards equivalente al Grammy, en la categoría Solo Classical Music Album of the Year. La temporada de conciertos 2012-2013 de Masín D. Lam lo ha llevado a debutar en la prestigiosa Carnegie Hall de Nueva York durante la extensa gira que por dos meses realizó por Norteamérica. Posteriormente a ello se presentó una vez más en Concert House de Viena y culminó su gira europea en Conference International Guitar Festival and Competition en Alemania, festival en donde ya es un invitado regular. Seguido a esto, tiene en conciertos, tanto en México como en Estados Unidos, la Guitar Foundation of America Festival. Durante 2011-2012 debutó con la Bar Show Philharmonic, dirigida por Christian Arnig, presentando en el concierto del Sur de Manuel M. Ponce y el concierto de Aranjuez de Martín Rodrigo en dos noches consecutivas. Asimismo ofreció recitales en Polonia, Alemania, Austria, Rusia, Reino Unido, Grecia, Portugal, Noruega, Turquía, España, Italia, Holanda, Escocia, Eslogenia, Suiza y varias ciudades de México. En 2011, su gira por Norteamérica lo llevó a Cincinnati, Lexington, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, University, Seattle y presentó en la Riverside Sinfonia el doble concierto para guitarra y bandoneón de Astor Creazola. En 2006, Cecilia Rodríguez, hija del legendario compositor español Joaquín Rodrigo, escogió a Maxine Dillard para el estreno mundial de Tocata, obra recientemente descubierta, cuya premier se realizó en el Museo Reina Sofía de Madrid. En el 2002, en el séptimo Internacional Guitar Convent en Alessandria, se le otorgó la guitarra de oro del premio de la crítica musical por considerársele el mejor joven talento de la guitarra. Se han presentado en importantes salas como Concert House, Music Brain y Palais Lobcovitz. En Viena, Auditorio Nacional y Auditorio Conte Duque de Madrid, San Petersburgo, Filarmónica Hall de Rusia, Clay House, Music Hall de Búfalo, Village Hugel en Essen y Palazina Liberti de Milán. Marcin Dillard nació en Chosso en 1976, recibió su primera lección de guitarra en Ruda Slaka Music Conservatorio de Polonia. De 1995 a 2000, estudió en la Academia de Música de Cato Weiss con Adi Wanda Palax. Posteriormente presentó sus estudios con Oscar, Giglia, Sonja Bauer y Carlos Marchione en la Academia de Música de Basilia Suecia, Freimburg, Alemania y Mastricht, Holanda, respectivamente. Actualmente es profesor en la Academia de Música de Krakow y Cato Weiss. Bienvenidos a la show, Marcin Dillard. Gracias, es mi placer. Es un impresionante currículum y pues esperamos que sea todo un gran programa y que nos interpretes a una de las piezas tus preferidas, tú nos dirás cuáles y también nos acompaña Fabiola, quien es Sánchez, quien es pianista de formación. El motivo de esta reunión es porque se está llevando a cabo el gran festival de guitarra de la Ciudad de México, Fabiola. Entonces, ¿por qué no empezamos? Para que invites a todos los que nos están escuchando a este evento y que nos digas cómo nació la idea y por qué se está dando. Claro que sí. Bueno, mira, ya estamos a punto de cerrar este primer gran festival. El viernes será el último de los conciertos, el concierto de clausura, que estará a cargo de los maestros Eduardo Fernández y Paul Galbraith, que por la historia que tienen dentro del mundo de la guitarra, pues son personas ya muy reconocidas. Esta idea de crear este festival surge un poco de la visión de Jorge Palafox, mi socio, quien es guitarista de formación y que durante su juventud se dedicó a ir por todo el país yendo a festivales que se organizan en otros estados de la República. Y me contaba que de joven iban en dos, tres coches, viajaban cinco o seis horas para ver a su artista favorito y regresaban a la Ciudad de México. Y eso es una experiencia que lo dejó muy marcado, porque se dio cuenta que aquí en la ciudad no hay este tipo de festivales. Entonces, ha sido su sueño durante mucho tiempo, porque, digo, sí debo de señalar que en algún momento de la historia han habido festivales de guitarra aquí en la Ciudad de México, pero no de esta magnitud. Los festivales que actualmente tenemos son más bien de tipo escolar, en los cuales los invitados normalmente son personas con trayectoria, pero normalmente nacionales, y ocasionalmente uno o dos invitados con trayectoria internacional. La intención de este festival es reunir a los mejores exponentes a nivel mundial y tenerlos todos juntos en esta gran fiesta. De ahí nació esta inquietud de esta vivencia que tuvo en su juventud Jorge y que lo dejó marcado en ese sentido. Él siempre quiso tener grandes figuras cerca y compartirlo con la gente, porque una de las cosas interesantes aquí en la ciudad es que ya tenemos pocos festivales y que además han ido muriendo. Y estamos hablando de festivales de cualquier género, que nosotros queremos de alguna manera rescatar y contribuir para que la gente sepa que existe la expresión artística a nivel mundial y que la puedan tener al alcance de sus manos. Es una labor muy importante, Fabiola. Felicidades. ¿Y podrías decirnos el día miércoles a qué hora tenemos el evento? ¿Jueves y viernes? Claro, sí. Bueno, ahorita miércoles a las ocho y media de la noche está por llevarse a cabo el primer recital de gala, que estará a cargo de los maestros Álvaro Pierri, bueno, ese fue a las seis de la tarde, y del maestro David Rosser a las ocho y treinta de la noche. David Rosser, debo mencionar, ganó un Grammy en 2005 como mejor disco solista en su género, y eso es un gran logro que pocas veces han tenido músicos clásicos, digamos que por trayectoria, por eso es que David Rosser es tan reconocido a nivel mundial, y él ahorita se va a hacer cargo de este concierto. El día viernes, que es el de Cláusura, ya lo mencioné hace rato, está a cargo del maestro Eduardo Fernández y del maestro Paul Garvey. Una de las peculiaridades del maestro Paul Garvey es que él toca una guitarra de ocho cuerdas. Es una cosa fuera de lo común. La guitarra tradicional tiene seis cuerdas, y el maestro Paul, además de que tiene una guitarra de ocho, le puso una espiga, como si fuera violonchero. Y entonces toca la guitarra en una posición que no es la tradicional, y bueno, el sonido que él logra con estos implementos que él ha hecho, pues es realmente fuera de ser. Muy bien, pues mira, en tu siguiente intervención ya nos dirás en qué lugares se llevarán a cabo, y los costos, porque es muy importante que tú y tú lo sepan. Ahora, si gustas le haré unas preguntas en inglés, y tú nos ayudas para el público, y nos ayudas en la respuesta de él, ¿te parece bien? Claro que sí. ¿Sí? Ok. ¿Masín? No. ¿No? Inglés, ok. Tengo que decir que si tú creas en español, ¿no? Es que habla un poco de español, Marcin, pero no le gusta. Ok, ok. Masín, ¿cómo estás haciendo parte en este gran festival de la guitarra de la ciudad de México? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Bueno, conocí Jorge Pan Fox por hace unos años y sé cómo entusiasta él está en la guitarra de la guitarra, cómo importante para él es presentar una gran calidad de arte a la audiencia mexicana, y también sé cómo difícil es para él para arrangar este gran evento, porque es un gran festival con grandes nombres, personas que vienen de todo el mundo, así que es un gran trabajo, y así que también estaba esperando que todo lo sea bien, y solo aprecio a la gente que hace cosas con una pasión, y que dedicaba mucho de vida a crear algo. Así que es la razón por la que no podía decirle por su inmigración, y fue un gran placer para mí estar aquí. Bueno, en resumen, dice Marcin que conoció hace un par de años a Jorge, y que desde ese momento se dio cuenta de lo entusiasta que es con respecto al mundo de la guitarra, y eso es algo que le aprecia mucho. Él sabe que a este festival han venido personas de todas partes del mundo, que además son representantes de lo más alto de la expresión artística en la guitarra, y bueno, finalmente dice que le gusta mucho la gente, que le gusta crear, y que eso es algo que lo motive, y por supuesto que lo obliga a decir sí, y estar aquí con nosotros. Gracias. Y ahora, un buen musical, un piezo que vas a tocar en la guitarra, ahora mismo? Así que en mi concerto, en el festival, voy a tocar un poco más grandes piezas, porque tengo un montón de concertos, y en total voy a tocar tres composiciones. Así que hoy te presentaré un poco más cortes piezas, y me gustaría comenzar con una hermosa canción de Francia Schubert. Francia Schubert. Sí, y es Transfect for the Guitarra de Johan Casparmeros. Es solo un ser y un adulto. Creo que es una hermosa canción, una hermosa canción, una hermosa pieza. Sí, también en arte. Sí, bien. Sí, bien. 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 Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Thank you. Fabiola, entonces nos podrías comentar, regresando al primer festival de guitarra de la Ciudad de México, en qué lugares se van a llevar a cabo? Gracias. Y qué bueno que me preguntas. Es muy importante que haga una nación muy especial, porque la comunidad de los ingenieros civiles ha tenido la buena disposición de acogernos unos días, y hemos realizado ya algunas actividades en el Colegio Nacional de Ingenieros Civiles, o Colegio de Ingenieros Civiles de México. Eso es. Ahorita los conciertos de gala y de clausura se van a llevar a cabo en las salas y las tres revueltas del Centro Cultural Olimio Ristli. Todas las actividades que hemos tenido hasta el día de hoy han sido gratuitas, a excepción de estos dos eventos, que estos sí tienen un costo, y el proyecto, por los dos conciertos del día viernes, tiene un costo de $600 pesos. Correcto. ¿El jueves? ¿En jueves? Sí. Bueno, estamos todavía trabajando un poquito al respecto, porque hemos tenido algunos inconvenientes, y aun cuando está programado Marcin para tocar el día jueves, aún no definimos la sede. Es probable que se lleve a cabo el viernes el concierto. Perfecto. Entonces, bueno, cualquier cambio lo vamos anunciando permanentemente en nuestra página web. Muy bien. La página del festival, para que la gente que esté interesada en acudir con nosotros. ¿Puedes decir cuál es la página? Claro que sí, es www.festivalguitarramexico.com. Ahí pueden encontrar toda la información de las actividades que hemos estado realizando. Perfecto. Pues muchas gracias. Al contrario. Ahora, ¿podemos hacerte unas...? ¿Qué tipo de conceptos plays en guitarra? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es un concepto? ¿Eso es especialista en guitarra? Entonces todo el tiempo su interpretación es como guitarrista clásico. Es una hermosa variación en la folia de Manuel Maia Ponce, un compositor mexicano. Así que elegí la ciudad de México para hacer una premiera de estas cosas porque creo que es el lugar correcto. Y en el final de estas hermosas variaciones hay una fugue. Muy, muy interesante y sofisticado. Así que puedo tocar este fugue porque creo que es solo 3 o 4 minutos. Así que no es demasiado largo, pero es muy interesante. Es muy interesante y correcto. Obviamente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Me parecía vergüenza. Sí, nadie puede tener que hacer esa aclaración. Este es el fragmento final de esta obra que se llama Folía. Lo que Marcion hace ratito decía es que, bueno, él tiene mucho afecto por este compositor y él decidió que en su primera vez a México que fue hace dos años, iba a tocar esta obra. Entonces, con esta obra se presentó por primera vez en la Ciudad de México porque además consideró que es el lugar correcto para hacerlo. Esta parte es una fuga, la fuga es una forma. musical que se basa en un tema que se presenta varias veces durante el transcurso de la obra. Eso es lo complicado de una fuga. Esta forma surge en el periodo barroco. Uno de los principales compositores que se abocó a proponer obras con esta estructura fue Juan Sebastián Baja. Y a lo largo de la historia ha habido compositores que lo han rescatado y Ponce en esta obra pues este fragmento lo hace con esa estructura. Y eso es una parte muy compleja porque tenemos la presencia del tema que se desarrolla y luego aparece en otra voz y se desarrolla y vuelve a aparecer el tema. Entonces va jugando con un solo tema en diferentes momentos de la pieza y eso lo hace tan complejo y tan interesante. Muy bien. Sí, no cabe duda que Massine es un excelente concertista de guitarra. Tiene ahora 38 años. ¿Tienes un 38 años? ¿Tienes un 38 años? 36. No, no todavía. No todavía. ¿No un día? ¿Cuántos meses? Además una historia muy interesante porque otro artista, Marcos Sías, nací en 1966 y yo nací en 1966. Así que conocimos por muchos años y siempre celebramos el cumpleaños juntos. O sea, por decirle al celular o algo así. A veces nos encontramos en el festival y es una buena oportunidad de tener una clase de vino juntos. Claro, por supuesto. Bueno, ese es un dato curioso que yo también lo había notado. Marcin nació el 6 de junio de 1976 y Marcos Ocias, que se presentó en días pasados, él nació el 6 de junio de 1966. Pareciera que hay algo que vaya en cuestión de las fechas que hace que la música también los una. Dice Marcin que en algún momento ya cuando se conocieron platicaron de este detalle porque son justo 10 años de diferencia. Y bueno, ahorita se están encontrando aquí. Posiblemente celebremos anticipadamente el cumpleaños de los dos. Sí. Porque es un buen momento tenerlos juntos y tomar una buena copa de vino, dice Marcin. Sí, definitivamente. Definitivamente, Marcin. ¿Tienes parte de la JUS, no? La Sonday, en el contexto del Festival de la Festa. En Durado. Sí. ¿Sonday o Montay? Montay. Montay. Montay, Montay. Sí, el concurso empezó el día domingo. Ok. Y ese día tuvimos como sinodales al maestro Marco Socias justamente y a la maestra Eugenia Moline, flautista, quien ella es esposa del maestro Denise Zavallik. Y juntos hacen dueto de guitarra y flauta. Entonces, ya también tuvieron su concierto. Entonces, en la primera parte del concurso, ellos fueron sinodales y para la final, estuvo Marcin junto con el dúo Kupinsky como curados de este certamen. ¿Y qué piensas sobre el nivel de la guitarra de la guitarra en México? Oh, sé que la guitarra de la guitarra mexicana hace muchos años. Como, junto con Pablo Garibay, quien también jugó aquí. Nosotros competimos en muchas competiciones, así que lo conocí por más de 10 años. Y siempre fue un nivel muy alto en México. En general, la guitarra es un instrumento muy popular, ¿verdad? Para el estilo. Pero, para ser honest, no esperaba que en México la guitarra de la guitarra sea tan popular. Estaba pensando más sobre la música folk, ¿verdad? Pero, por supuesto, estaba equivocado. Cuando descubrí, descubrí algunos de las personas que están muy profundamente involucrados en un alto art, 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 en un alto art. Y el nivel es tan fantástico. Y esto es maravilloso, que la música clásica es muy internacional. Como, puedes ir de Europa a México, Sudamérica o Estados Unidos, y encuentras personas que aprecian la misma calidad, la misma valor. Pero, por supuesto, también disfrutamos que ellos tienen un poco diferente punto de vista. Pero, por supuesto, Manuel María Ponce era un gran figura aquí en México. Como compositor, pero también como profesor. Y como profesor, quien promueve la música clásica en general. Así que, ya sabiendo de Manuel María Ponce, debería esperar que el nivel sea muy alto. Es un profesor fantástico. Bueno, nos comenta Marcin que él, desde tiempo atrás, ya ha tenido conocimiento y contacto con guitarristas mexicanos. Uno de los máximos exponentes actuales, más o menos, de la generación de Marcin, es Pablo Garibald, con quien se encontró en muchas ocasiones en concursos hace diez años, aproximadamente. Y, pues, siempre han ido a la mano en ese sentido, porque ambos han llegado a finales de concursos, y eso ha causado, bueno, pues, que haya una buena relación entre ellos. Y es algo que tiene muy sorprendido a Marcin, porque Marcin en algún momento pensó que en México podría ser más bien la guitarra encauzada hacia el lado folclórico, más que popular, ¿no? Más que clásico. Y, pues, estuve equivocado, ¿no? Descubrí que el nivel de los guitarristas clásicos es muy alto, y, además, la gente está muy involucrada con el desempeño y el desarrollo de la música clásica. Entonces, siempre la sorpresa es que en México el nivel de los guitarristas clásicos es muy alto. Y, bueno, tenemos como ejemplo lo que hizo Manuel Mario Ponce en su momento al promover la música clásica. Acabo de mencionar que Manuel Mario Ponce fue nuestro primer compositor que se abocó al desarrollo y difusión de la música popular mexicana, pero desde el formato clásico. En México, bueno, más bien, en todo el mundo, en el siglo XIX se dio una tendencia que le llamaron nacionalismo. Empezó con Bela Bartók, un compositor húngaro, quien se dedicó a recorrer su país para rescatar justamente el folclor y llevarlo al formato clásico, por así decirlo. De ahí hubo una serie de consecuencias a lo largo y ancho del mundo, y tocó México en algún momento. Y fue Manuel Mario Ponce quien tuvo esa inquietud. Y, entonces, ¿qué hizo Manuel Mario Ponce? Rescató muchos temas de música popular y los llevó al formato clásico. Y es lo que vemos en algunas obras de él, porque, como todo compositor, pues tiene momentos de evolución. Pero la primera etapa composicional de Ponce se aboca en esto, en el rescate de la música popular mexicana llevado a los diferentes instrumentos. En algún momento también Ponce se hizo muy amigo de un gran guitarrista español, y a través de él fue que empezaron a trabajar el repertorio para la guitarra. Entonces, también por eso es que Ponce tiene un gran impacto en la guitarra clásica a lo largo y ancho del mundo, porque fue un gran promotor de este instrumento. ¿Quién fue el ganador en la competencia? Esa es la primera vez. ¿Quién fue el ganador? Entonces, el ganador fue un estudiante joven de Polonia. Y, parece que no es politico correcto, pero creo que todos los que escucharon a la competencia concluyaron con esta decisión. Y, en realidad, sabiendo sobre el festival, estaba tratando de promoverlo también en Polonia. Pero, por supuesto, es muy caro de viajar de Polonia aquí, solo una persona vino. El ganador del segundo ganador y el tercer ganador fueron los mexicanos. Recuerdo que en el primer ganador había algunos de los costa ricos y de Perú. Entonces, había algunos jugadores de Sudamérica, pero no los europeos, ¿no? En realidad, la única chica europea era de Polonia. Sí, bueno, eso es un dato curioso, efectivamente, porque la convocatoria era abierta a nivel internacional y tuvimos la fortuna de contar con gente de diferentes lugares, la mayoría de mexicanos, pero vino gente de Costa Rica, de Chile, y, bueno, esta chica de Polonia, que además era la única mujer del concurso. Entonces, bueno, Marcia nos ayudó un poco promoviendo esto y, bueno, fue a través de que Justina llegó con nosotros y, bueno, casualmente, políticamente puede ser incorrecto, pero, bueno, finalmente también se demuestra el trabajo de ellos y se reconoce. Entonces, Justina quedó en primer lugar, la única mujer del concurso, y segundo y tercer lugar ocuparon chicos de aquí, del país. Ambos vienen de la Ciudad de México, pero el segundo lugar es de León Guarajoto, originario de León, es recién egresado de la Escuela Nacional de Música, y el tercer lugar también es mexicano, originario de Ciudad de Zahualcóyotl, y está por terminar la carrera. Muy interesante. Sí, sí, sí. Muy interesante. Ok. Vamos a tener algunas otras preguntas, pero antes que eso quisiera mencionar que este programa está compartido con el jeo Pablo Rojano Cabrera con el tema sobre las propiedades que tiene el ajo, que es, digamos, conocido como un condimento, pero que nos puede ayudar a bajar de peso, a bajar los niveles de triglicéridos, que son problemas de salud muy importantes en México, ya que uno produce infartos y el otro produce una enfermedad que es muy común en México, que es la diabetes, ¿verdad? Entonces, este programa está también compartido, y más tarde, trae el jeo Pablo Rojano a participar en dicho programa. Basín, ¿cómo te sientes en México? Siempre fantástico. Siempre fantástico. Buenos amigos, una hermosa hospitalidad, y hermosas chicas. Como Javiola. Como Javiola, sí. Sí, claro. Bien, bien. Así que mexico es muy agradable por mi gusto, 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 por mi espina, mucho caldo, sol, me gusta. Bien. Pero ¿te vas a Cancún? ¿O qué es lo que te llamas? No, no, pero quizás, porque, porque, por mi gusto, 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 un poco, sobre mi gusto, por mi gusto. Sí, muy bien, muy bien, por supuesto, la música flamenco es muy popular en todo el lugar y los músicos flamencos usan estas guitarras, ¿verdad? Un poco diferente de sonido y construcción, pero muy acústico. Por supuesto, en la música rock and drum o en diferentes estilos hay otra guitarra, pero flamenco probablemente es el más reconocido estilo para este tipo de instrumento, por lo que muchas personas conectan la guitarra con el Stain, ¿verdad? Pero, por supuesto, la guitarra ha una larga historia y jugamos originales de la XIX y de la XVIII, que fueron escritas en un estilo de la guitarra para la guitarra de la guitarra. Y, en realidad, el primer movimiento de la sonata de Antonio Diabelli. Diabelli es muy conocido, básicamente, debido a las variaciones de Beethoven en el equipo de Diabelli, ¿verdad? Diabelli sugerió el equipo de Beethoven. Desde el tiempo de Beethoven, tenemos también una gran composición para la guitarra de la guitarra de la guitarra. Así que tiene una gran tradición. Por supuesto, el problema de la guitarra de la guitarra de la guitarra era que el piano se convirtió mucho más popular en el siglo XIX y por lo que la guitarra no era tan fascinable para el momento. Y, en el siglo XX, también en el siglo XX, también porque András de la Sagonia, la gran virtud. Pero, básicamente, la gente descubre la belleza desde el pasado. Y, en realidad, tenemos todo, ¿verdad? Tenemos la música popular, tenemos la música pop, que no es muy popular, pero solo para pocas personas, pero también tenemos la guitarra de la guitarra. Es solo fenomenal, y muy interesante, y muy bonito, si lo ponemos en el lugar correcto. Porque es una música muy chandona, muy quieta, muy delicada. Y, este es el instrumento para las personas que disfruten la calidad del sonido de Niles. La sonido de la muy alta calidad de Spruz, alta calidad de Río, de Alessandr. No hay nada, solo son los instrumentos, alta calidad de árboles, y los instrumentos de los jugadores. Y, por supuesto, cuando usamos un micrófono, podemos presentar la música a un grupo más grande de personas, pero luego, perdemos esta calidad. Así que, creo que es una cosa muy buena calidad, que es solo para un pequeño número de personas, que disfruten esta calidad. Bueno, la tradición de la guitarra viene de mucho muy atrás, y, justamente, en España, tenemos este género tan popular, que es el flamenco. Y, bueno, de la guitarra flamenca a la guitarra clásica no hay mucha diferencia. Hay solamente algunas pequeñas diferencias, pero que, finalmente, son muy similares en el fondo. Y esto hace que mucha gente empiece por la guitarra flamenca en Europa, y, bueno, se vaya a hacer la guitarra clásica. Entonces, resulta ser un instrumento sumamente popular. Ahora bien, también, históricamente, la música para guitarra, podemos hablar de muchísimas obras siglos pasados. Y, también, el antecedente en cuestión de qué instrumentos fueron antes, ¿no? Como, por ejemplo, la voz. Entonces, tenemos música para instrumentos de cuerda desde el siglo XVII, más o menos. Pero tiene más enfasis, bueno, un poco más de enfoque de composiciones para este instrumento, pues, por ahí del siglo XIX, que, a la par de Beethoven, bueno, tenemos las variaciones de Diabelli, que es algo creo que puede tocar este Marcin. Y, de ahí, bueno, pues, ha habido momentos, momentos grandes de, ¿cómo se puede decir?, de violia, de la guitarra, pero también momentos en los que no ha sido tan popular, ¿no? Como, por ejemplo, cuando tuvo más popularidad del piano. En algún momento, el piano empezó a tener muchísimo más empuje, y eso hizo que la guitarra se quedara un poquito atrás, pero fue justamente a través de Andrés Segovia que se rescató mucho la tradición de la guitarra clásica, y esto hizo que nuevamente tomara impulso. Ahora también, la persona que escucha guitarra es una persona que puede tener esa cuestión del acercamiento con un sonido cálido, con diferentes timbres, porque además la guitarra pareciera que no tiene mucha gama de sonidos, pero justamente el guitarrista virtuoso tiene esa capacidad de sacarle diferentes sonidos a la guitarra, lograr sonidos suaves, dulces, fuertes, metálicos, en diferentes modos, ¿no? Entonces, es justamente lo que refiere a Marcin, ¿no? O sea, uno puede apreciar el instrumento desde muchos aspectos. Ahora bien, la guitarra pues es un instrumento más bien del tipo íntimo, que nos invita a que sea una audiencia pequeña en un lugar chiquito en donde podamos apreciar más de él, aunque claro, nos excluye que podamos hacerlo en un lugar grande teniendo una buena sonorización. ¿Es la diferencia entre la acústica y la guitarra? Oh, sí, por supuesto, desde el punto de construcción es obvio, ¿no? No tienes una resonación, una caja, solo tienes una pieza de piedra o materiales, y todas las electrónicas que hacen posible hacer sonido, y estos son los strings, estos son lúpidos, y son los strings. Así que hay una manera diferente de playing. Si lo veis, tengo los dedos en mis manos de los dedos en mis manos de mis manos de la mano. Porque los dedos, porque me lo hablan con los dedos, porque me tocó con los dedos, para poder jugar un poco es posible Si me tocó con la palestra, es básicamente solo una voz, o tal vez una voz con la combinación. Entonces, hay muchas diferencias, pero volviendo a la acuasfera de la canción de la guitarra, lo que pasa es que los organizadores me preguntan a tocar dos conciertos, uno después de otro, en un lugar pequeño, en vez de que un concierto en un lugar grande. Y, por supuesto, me prefiero tocar dos veces, pero en una pequeña acuasfera. Claro. Bueno, una de las cosas básicas de la diferencia entre la guitarra eléctrica y la guitarra clásica es la cuestión de la construcción. La guitarra clásica tiene una construcción en donde la tapa es más ancha porque esa es su caja de resonancia, además de que está hecha de madera y de otros materiales. Las cuerdas, por ejemplo, las cuerdas son de nylon en el caso de la guitarra clásica y en el caso de la guitarra eléctrica son de metal, y bueno, está construido con otro tipo de mecanismos. Inclusive, el grosor lo podemos ver, no es una guitarra eléctrica. El grosor más o menos es el tamaño y la guitarra clásica. Es mucho más grande. Correcto. The next and the last. Yes. So, you asked me about the tradition of the guitar and it came to my mind that I can play the Abel. The first movement from the sonata, by the Abel in, Fa-major, F-major. F-major. So, of course, this is the classical style, very light, very elegant, very simple, but also... So, of course. Muy muy idealistic. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te dicen en el Washington Post? El famoso... ...y consideran un fenómeno en la historia de la cláxica. ¿Te acuerdas? ¡Gracias! 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 Creo que ese es el modo que los americanos presentan a gente y hablan de las personas. 都是PH. ¡Geja de Benedictus. Y no daría una y una otra, nada más luego decTRare la idea del marco únicamente. Porque como dijo que en la prática no son como jugar. En la exposición. En la publicación es más honestidad, ¡ indulgen sus pensamientos, hard work and just enjoying the art but in US many things they have this syndrome of a show business that everything must be like a big deal, right? and I think if you translate from American magazine to the European magazine it sounds a bit strange or cheap but well, of course my agent is using this as a promotion because it means something because this journalist from Washington Post probably was at my concert somewhere he liked it and he wrote something like this it means also a lot even if I don't agree with the way of presenting this or with this exciting way of presenting it then it's from the commercial point of view from my agent point of view it's something very helpful right? I'm agree yes well it's a little complicated but finally like the Washington Post wrote about it it's a little bit more with the point of view of how the American maneja the image that is more linked to the trade more than with the show business more than with the show business more than with the person but then finally it's a way that they have to give to the people and that in this case the agent of Marcin that they have in the United States decided to take this image as part of his presentation like a rock star like a rock star like a rock star like a rock star and this way it's a way it's a way of presenting it although we know that in the music there are other things in the music classic there are other things like the commitment the sensitivity the sensitivity so they say Marcin that if this is to be able to as well as in Europe it would be a bit for a bit but finally it's also a way to present and that is that was the impression that the people of Washington Post that they were in the concert that they were in the concert that they were in the concert Well, very good Fabio thank you for your participation that more than as a director has aportado many explanations and we've seen that you know a lot of music and that you're a pianist of training Thank you Fabio Thank you, Marcin Thank you, Marcin for coming to the show Mucho gusto Gracias Ok And nosotros estaremos seguramente en uno de estos conciertos invitamos nuevamente a los amigos en la página web Es www.festivalguitarramexico.com y están cordialmente invitados al concierto de clausura que se va a llevar a cabo este viernes a las 6 y a las 8.30 son dos conciertos por el precio de uno Muy bien Muchas gracias 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 Gracias